La asambleísta Diana Paz Dey en los últimos años ha decidido y ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la política, aunque también se autodefine como una mujer emprendedora y polifacética. Hemos aterrizado en Río de Janeiro. Está acostumbrada a estar en el ojo público porque sus inicios estuvieron en la televisión. Fue presentadora deportiva, animadora de revistas familiares. Estuvo en la portada de algunas revistas. Llenó páginas contando su ofición por el deporte. Porque practica varios, incluso ha participado y terminado un Ironman, de los triatlones más exigentes del mundo. Diana Paz Dey también es una mujer que ha pasado tiempo en las aulas universitarias. Es ingeniera en ciencias especializadas en marketing, máster en gestión educativa, actriz profesional y comunicadora social. También es actriz y escritora. Tiene 44 años, está casada y tiene dos hijos. Su primer encuentro con la función pública lo tuvo en el 2005 cuando tenía 25 años. Y el entonces prefecto del Guayas, Nicolás Lapenti, la nombró directora de turismo de la prefectura. Hago un llamado a la sensatez. Fue electa como asambleísta por primera vez en el 2017 y reelecta a las elecciones del 2021. Salió de la asamblea con la muerte cruzada y volvió a las elecciones del 2023. Su nombre comenzó a sonar para acompañar a Jerry Kronfle en la papeleta presidencial. El presidente y la asambleísta correrán juntos la carrera hacia Carondelet.